Tomamos la decisión porque ya presentamos un recurso administrativo con la resolución del ministro y en el día de mañana el doctor Schenfeld va a presentar un recurso de amparo, todo relacionado contra la implementación de la ley de mediación aquí en San Lorenzo, que ya hemos hecho notas y han tomado público conocimiento de que no estamos en oposición a la ley sino sobre la implementación y el carácter, transformar este carácter en voluntario y no sé si gratuito, pero quitarle un poco de la onerosidad que perjudicaría el acceso de los justiciables a la justicia y nosotros como profesionales también nos vemos un poco burocratizados o dilatados nuestros plazos para resolver los problemas de los justiciables. Bueno, estamos trabajando prácticamente todos los colegas porque no hay colegas que estén totalmente de acuerdo contra la implementación, pero bueno, tomamos un poco el timón de este barco, los profesionales que tenemos actividad liberal, que no estamos un poco sometidos a la función pública o tenemos algún cargo público que nos haga consentir esta situación y bueno, estamos trabajando para que esto se modifique en pos de que podamos trabajar nosotros como abogados y que nuestros clientes accedan a la justicia. Así que bueno, el doctor les va a explicar un poquito de la medida que se va a presentar el día de mañana. Mañana, como dijo el doctor Filippini, vamos a estar presentando un recurso de amparo contra la implementación, contra la aplicación de la ley de mediación en lo que es el distrito y circuito judicial San Lorenzo y a su vez, bueno, la inconstitucionalidad de la ley. Queremos aclarar que este acto que estamos realizando ahora es, bueno, para hacer pública la situación y a su vez para pedir el apoyo del Colegio de Abogados de Rosario, que es el cual estamos afiliados y el que nos congrega.